¡Conéctate con el Evangelio, con el Padre Chacarito! Ven, Espíritu Santo, bendador de vida, ven a mi corazón y concédeme una vida en paz. Concédeme una vida tranquila, que pueda descubrir a través de tu palabra, que es el alimento vital para mi vida. Ven palabra de vida, ven a cada corazón hoy en el primer domingo de cuaresma, donde nos encontramos con las tres tentaciones de Jesús, Jesús que es conducido al desierto. En primer lugar, querida Iglesia, en el desierto encontramos soledad, en el desierto encontramos resequedad, en el desierto encontramos todo lo que uno quiere para nuestra vida, pero no hay algo que es más importante, el agua, que es el manantial de vida. En estas tres tentaciones que quiero profundizar, querida comunidad cristiana, es la siguiente. En el primer lugar, cuando nosotros somos tentados, es para fortalecer nuestra vida. El desierto hoy de nuestra vida es el consumismo, que nos envuelve y nos alejamos de la presencia de Dios. Esta primera tentación que el Espíritu después llega, después que Jesús tiene 40 días de ayuno y oración, le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre. A veces nosotros nos quedamos, Iglesia, estancados, solo en el mundo material, consumismo, consumismo, materia, materia y materia. Pero Jesús hoy deja claro que no solo de pan, no solo de lo material, nosotros podemos vivir. Necesitamos un pan importante y es el pan de vida eterna. Es el pan que debe alimentar cada día nuestra alma, nuestro ser. En esta segunda tentación que a Jesús le presenta el maligno, es donde le dice que le muestra todos los reinos, palacios, tierra. Y si se postran de él, él será el dueño y señor de todo. Este es el punto también donde hoy vemos en nuestra vida social la tentación de la economía. No me importa hacer lo que sea mientras yo pueda lograr eso que hay en oferta. Jesús deja claro en este evangelio, en este episodio, que él solamente le dará culto a su padre, Dios, que le ha dado todo. Que con Dios todo lo tenemos, con Dios todo lo encontramos. Querido hermano, tal vez en esta semana se te va a presentar una tentación, algo muy fácil y tú posiblemente vas a quedar pensando, esta es la oportunidad de mi vida. Jesús nos dice que nuestro padre, nuestro padre nos da todo a pesar de nuestra distancia con él. Jesús deja claro en el evangelio, en otra parte donde dice, mira las aves del cielo, ni hilan ni cosechan y su padre le da todo a su debido tiempo. Ahora nosotros que somos sus hijos, ¿qué no nos va a dar nuestro padre? Entonces, querido hermano, tener presente esta tentación. Y la tercera es, lánzate, lo llevó a una parte más alta, lánzate porque dice la palabra que sus ángeles saldrán a recibirte y no te dejarán caer. El maligno también conoce de la Sagrada Escritura para meter la cizaña. En este tercer episodio yo también llamo a la reflexión. Primero, hay personas que con la Sagrada Escritura quieren confundir. Con la Sagrada Escritura quieren también decirle al otro, haz esto. Nosotros no podemos agarrar la Sagrada Escritura para chantajear. Para chantajear a mi hermano, no hermano, la Sagrada Escritura es para vivir a través de ella. Que estas tres tentaciones a nosotros nos ayuden esta semana para vencer. Y que Dios sea el motor de cada instante de nuestra vida para saber tener fuerza, para decir, ¡Alto! Esto no me conviene. Que juntos podamos elegir lo que verdaderamente Dios quiere para nuestra vida. Las tentaciones se dan, Iglesia escucha, en el desierto. El desierto de vida espiritual, falta de oración, falta de confesión, falta la Eucaristía, falta a encontrarme conmigo mismo. El desierto de nuestra vida hoy es el consumismo de una vida muy activa. El trabajo, 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 trabajo. No, hermano, también nosotros tenemos que tener un espacio, un momento. Eclesiastes capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento bajo la gracia y la mirada de Dios. No todo debe ser trabajo, 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 trabajo. Mundo, 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 mundo. ¿Y Dios dónde queda? En ese mundo cuando nosotros salimos y comenzamos a creer que nos lo estamos comiendo, es allí donde nos llevamos nuestros propios tropiezos. ¿Cuántos jóvenes en medio de su mundo hay desierto? Alcohol, droga, pornografía, discoteca. En ese mundo de oscuridad, ¿cuántas cosas no se ha llevado por no saber discernir, no saber descubrir la luz que Dios quiere para su vida, para su desierto? Que las tentaciones para nosotros sean signos de edificar más el reino de los cielos en comunión con Dios. Que Dios Todopoderoso le bendiga, les acompañe, les llene cada día de luz en medio de sus dudas, de sus preocupaciones y que la esperanza de Dios habite en tu corazón. El amor de nuestra Madre del Cielo le bendiga y les acompañe con la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.